Aquí. ¿Dónde es aquí? En la orilla. ¿Me ves? ¿Estás en el barco? Sí. ¡Alex! ¡Aroya! No me lo explotes, que me cuesta mucho hacerlo. Aroya, quiero verte ahí. Suelta 20 monedas de plata. Tú verás. Tú verás. Dispara. ¡Ay, no! ¡Que tiene multishot! Dispara, dispara, vamos. ¡Dispara, ven aquí, rata! Dispara, dispara, corre. ¡Ven aquí! Dispara, dispara, no seas mala persona. Me ha costado mucho hacer ese árbol, barco. A ver, 20 monedas de plata. ¡Me ha costado muchísimo, Alex! ¿De verdad me vas a extorsionar así? ¿Qué te lo haría gratis? Es que no, no se me da ahí. ¿Qué te lo haría gratis? Es que tengo aquí dos TNTs y me sabe mal no hacer nada con esto, la verdad. Ah, ya los reservarás. ¡Hola! ¡Solita! ¡Alex! ¡Alex! A ver, ¿me ayudas? A ver, adiós. Muchísimas gracias.